Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenos días. Nos encontramos en el Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores para presentar la conferencia de prensa por la trigésima quinta feria del libro Ricardo Palma. Nos acompaña el doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. El señor Germán Coronado Ballenas, presidente de la Cámara Peruana del Libro. Señor José Carlos Alvariño Ordóñez, presidente de la Comisión de Ferias de la Cámara Peruana del Libro. Y la señora Fanadis Pompiú Cuba, directora cultural de la trigésima quinta feria Ricardo Palma. Distinguidos invitados, damas y caballeros. A continuación vamos a tener la presentación de la trigésima quinta feria Ricardo Palma, a cargo del señor José Carlos Alvariño Ordóñez, presidente de la Comisión de Ferias de la Cámara Peruana del Libro. Bueno, les doy a todos la bienvenida. Es para nosotros un honor ser acogidos nuevamente por el Distrito de Miraflores para presentar esta feria del libro, la más antigua del Perú. Agradecer al señor alcalde Jorge Muñoz y a todas las personas encargadas del área de cultura que, digamos, nos han permitido desarrollar esta nueva versión de la feria del libro Ricardo Palma. Durante todos estos años la feria Ricardo Palma ha sido una feria, digamos, más pequeña, mucho más pequeña que la feria internacional, que es nuestra gran feria. Y esta vez hemos querido darle una nueva dimensión. Vamos a tener más del doble de área que las ferias anteriores Ricardo Palma y con un diseño hecho por el arquitecto Ortiz de Ceballos que quiero presentarles a continuación. Vamos a proyectar en la pantalla para que vean el nuevo planteamiento que estamos haciendo. El año pasado realizamos una feria también en este espacio porque en realidad hay dos razones. La primera, que el Parque Kennedy, que es donde tradicionalmente se ha venido desarrollando, ha estado en obras que nos limitaban un poco el área y debido a que la misma cámara ha ido creciendo en asociados y los mismos asociados han ido desarrollándose más, digamos, creciendo como editores, el espacio nos quedaba chico. Entonces, digamos, el año pasado se tomó el espacio del Parque Salazar pero de una manera, tratando de replicar lo que había sido la feria del Parque Kennedy, ¿no? Pero el espacio nos llama a hacer otro tipo de intervención distinta, ¿no? Un parque tiene sus usos, tiene su distribución, su arquitectura y entonces el estudio Ortiz de Ceballos comprendió perfectamente este reto, ¿no? Y lo que hemos hecho es intervenir el parque pero respetando todos los usos, todos los accesos, todas las vías que tiene el parque, ¿no? Digamos que las personas que usualmente van al Parque Salazar van a poder seguir transitando libremente como lo habían hecho pero van a tener el atractivo adicional de la feria, ¿no? Entonces, en estas islas de pasto que tiene el parque, ¿no? Que tiene un área bastante grande, no hay grandes árboles como por ejemplo en el Parque de los Próceres en Jesús María donde hacemos la feria internacional que nos limitamos a la parte simplemente de losa Entonces, hay grandes extensiones de pasto que se pueden intervenir de esta manera, ¿no? Te pido que regreses un poquito, Vanadis Regresa las diapositivas, regresa un poco más Entonces, si ven también el tema del toldo y los colores están en una armonía con el paisaje, ¿no? Se ha querido hacer así unas ondas como el mar, ¿no? Los colores también, los colores también nos va a tocar un cielo más despejado que estábamos haciendo la feria un poco antes, a principios de octubre, ¿no? Pero hace algunos años se hacía siempre en una época pre-navideña que es lo que hemos querido hacer ahora, ¿no? Que también tiene un mejor clima para hacer una feria al aire libre, ¿no? Siga avanzando, Vanadis Entonces, como ven, ahí tienen dentro de los espacios se van a crear corredores adicionales que no tiene el parque Vamos a crear circulaciones dentro de las áreas digamos de las islas, estas de pasto que vamos a intervenir van a ver estos corredores que van a crear nuevos espacios en el parque o sea, vamos a, en vez de limitar los espacios que existen de circulación vamos a añadir nuevos espacios de circulación donde va a haber una serie de atractivos van a estar la exposición de libros y un montón de espectáculos y presentaciones que ya va a contarles Vanadis en un momento, ¿no? Entonces, bueno, sigue pasando ya hasta el fin Ah, y tenemos ese pórtico lindo que va a mirar al arco que es donde está la estatua esta famosa y de Salazar, ¿no? Entonces, este pórtico va a mirar hacia el eje del arco para que se vea, pues ojalá desde el parque Kennedy que se pueda ver, ¿no? Entonces, sigue avanzando Y entonces, bueno, ya ese es uno de los atardeceres que esperamos tener en esta feria Ricardo Palma, ¿no? Entonces, bueno, quería presentarles esto que para mí es algo muy importante el nuevo planteamiento de esta feria es una revolución para la feria Ricardo Palma, ¿no? Porque, digamos, es una feria mucho más ambiciosa con mucha más oferta cultural ahora lo van a escuchar de Vanadis, ¿no? Entonces, este, bueno, les agradezco a todos y les pido que hagan la difusión de esto porque realmente es un salto importante para la feria Ricardo Palma Muchas gracias A continuación, damas y caballeros tendremos la presentación del programa cultural a desarrollarse en la trigésima quinta feria del libro Ricardo Palma a cargo de Vanadis Pompiú Cuba Buenos días, gracias por venir Señor alcalde Germán José A continuación voy a exponer brevemente porque el programa es bastante largo hemos tenido la suerte de contar con apoyo de muchos asociados y de algunas entidades como la Municipalidad de Miraflores la Embajada de Chile Caretas, el Comercio, Universidad de Talas Peruanas que son nuestros auspiciadores el Ministerio de Cultura la Asociación Peruano-Japonesa Taipei la Casa de la Literatura Datos generales de la feria la feria tiene un área de 4.000 metros cuadrados la fecha de duración es del 14 al 30 de noviembre la ubicación es en el Parque Salazar son 17 días de feria es entrada libre como mencionó José el parque no se cierra sino permanece abierto contamos esta vez con 7 invitados internacionales más de 150 actividades culturales y más de 95 expositores tenemos en esta edición por primera vez dos auditorios el auditorio Ricardo Palma con una capacidad de 150 personas y el auditorio Antonio Cisneros con una capacidad de 120 en los exteriores de la feria también vamos a utilizar algunos espacios cerca de los juegos de los niños y las áreas verdes para algunas actividades vamos a empezar con los homenajes literarios para este año tenemos el homenaje de la Cámara Peruana del Libro a Ricardo Silva Santi Esteban a cargo de Germán Coronado Ballenas el presidente de la Cámara homenajes póstumos este año vamos a conmemorar el centenario del nacimiento de Augusto Tamayo Vargas y de Alberto Tauro del Pino también vamos a conmemorar los 20 años del fallecimiento de Julio Ramón Ribeiro escritor Miraflorino el centenario del nacimiento de Julio Cortázar el premio novela breve se presentará como libro el ganador es el señor Augusto Giga con la novela Saber matar, saber morir y ese mismo día lanzaremos la convocatoria para el séptimo concurso de novela breve en exposiciones tendremos el mapa literario de Miraflores debido al gran éxito del mapa literario de Lima junto con Casalit se realizará el primer mapa literario de Miraflores con la participación no solamente de los vecinos miraflorinos sino de todos los que en algún momento hayan podido tener alguna anécdota o cercanía con algo literario histórico de Miraflores se va a dar en tres jornadas con una especie de mesas de trabajo con convocatoria abierta como les decía y en un espacio determinado el mapa se va a ir llenando de las pequeñas cosas o grandes cosas que todos vayan llevando fotos, anotaciones a cargo de los investigadores de Casalit vamos a tener el mural de las nueve mujeres maravilla son nueve ilustradoras latinoamericanas las más importantes ellas van a pintar un mural durante tres horas en la feria el primer domingo de la feria ellas pertenecen al festival Lima Cuadritos que se prolonga y se clausura en la feria Ricardo Palma también tendremos una exposición gráfica en los exteriores de la feria un recorrido de las 35 ediciones de la feria del libro con el archivo gráfico de la revista Caretas las fotos son espectaculares vamos a ir viendo los cambios que ha ido sufriendo los cambios que se han ido dando a lo largo de las 35 ediciones 64 años de buen periodismo hay un homenaje a don Enrique Sileri con las portadas más representativas de la revista Caretas también tendremos la exposición del Ministerio de Cultura Encuentro bajo la luz a cargo del fotógrafo Sandro Aguilar con 12 fotografías de esa composición Los invitados internacionales para este año son Alberto Salcedo Ramos de Barranquilla, Colombia escritor y cronista también con él tendremos dos actividades la presentación de su obra y un homenaje a Gabriel García Márquez a propósito de que él es profesor de la FNPI y su cercanía con él Alejandra Costamaña escritora chilena Álvaro Bizama escritor y muy conocido acá en Perú por sus diferentes obras Jorge Montealegre que nos visita por primera vez él es poeta y narrador chileno tiene una historia muy interesante que contar porque él fue un sobreviviente del estadio en el golpe militar de Pinochet es autodidacta es editor de libros gráficos e ilustraciones como les comenté poeta y narrador Pablo Perelman es director de cine él va a ser parte de una de las actividades que tenemos en la feria que es cine en el parque va a presentar un documental sobre un pintor chileno esto va a unir diferentes disciplinas porque el pintor escribe su autobiografía y él representa la autobiografía en un en un largometraje entonces son tres disciplinas artísticas vamos a poder conversar con él o acompañarnos en esta edición Rodrigo Lavarría él nos ha acompañado este año en la Feria Internacional de Libro y viene por segunda vez con un nuevo libro que es el Spoon River Antology Vincent Moon de París Francia él es un documentalista consagrado pasó mucho tiempo en Perú registrando las diferentes disciplinas musicales el día 27 vamos a tener una jornada de tres horas con él con los diferentes documentales que grabó en todo el Perú y va a compartir con el público responder preguntas es la primera vez que él visita una feria de libro en Perú los espectáculos para toda la familia este año tendremos Rituales de la Huaca es un show familiar a cargo de Rafa Horraez y Dick Pajares es multidisciplinario hay burbuja gigante hay acrobacias ramitas y por supuesto la música de Rafa es muy bonito Tai Chi en el parque esto está a cargo de Taipei vamos a tener dos presentaciones en los exteriores de la feria todos pueden participar además de los que van a hacer la muestra Matsuri Daiko de la Asociación Perono-Japonesa en los exteriores de la feria el 29 de noviembre es un pasacalle muy bonito el show de Pitillo este gran 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 payaso va a llevar un poco de su circo su circo es enorme pero vamos a tener gratis el día 20 de noviembre porque ese es el día que celebramos los derechos universales del niño no es el día del niño es el día de los derechos universales entonces Pitillo ha tenido la gentileza de acompañarnos este año con un show de acrobacia con su talento musical y cómico y también con un perrito que va a simbolizar el no maltrato a los animales Pepe Cabana Cojachi él va a tener con nosotros dos presentaciones cuando narra sus cuentos en esta cajita que es un trabajo que él recoge de la cultura de Japón Tirulato Teatro Peruano para niños se va a presentar todos los sábados y domingos con un show diferente cada fin de semana a cargo de Ana Correa y unos más elencos de la UPC vamos a tener pasacalles el domingo 23 y un show de impro el martes 25 de noviembre El Circo Perejil y Cómo Te Vaca de Juan Luis Danmer tiene tres presentaciones a lo largo de la feria y una de ellas el 20 de noviembre dentro de nuestras actividades por los derechos del niño Los Abuelos Cuentacuentos de la Casa de la Literatura se presentarán en tres fechas el día 20 el sábado 22 de noviembre y el sábado 29 de noviembre Los Susurradores de la Casa de la Literatura también nos acompañarán el 22 y el 29 de noviembre recitando poesía al oído a la gente que está transitando por la feria Félix Espinosa Vargas nos va a hacer una demostración de pintura en vivo él es un artista con una discapacidad pero con un gran talento y muchas ganas de compartir en esta edición con niños jóvenes y adultos Cine al aire libre esta es una de las propuestas nuevas de la feria Ricardo Palma vamos a aprovechar un área verde para instalar una pantalla inflable vamos a tener ocho fechas de cine con la combi Arte Rodante esta es la la organización que se encarga de llevar el cine a todos estos lugares alejados y nosotros vamos a tener siete funciones dos a cargo del Ministerio de Cultura vamos a poder ver documentales como Lima Bruja Sigo Siendo documentales de Marinera Vincent Moon como lo mencioné anteriormente también el documentalista chileno Perelman y vamos a poder compartir con los directores o productores de estos documentales debo decir que el cine tiene sillas y también se pueden tirar en el gras con sus hijos sus familiares presentaciones del libro en esta edición tenemos presentaciones y novedades literarias con la Universidad de Lima Universidad San Martín Universidad César Vallejo Universidad Incar y Lazo de la Vega Pontificio Universidad Católica del Perú Universidad de las Peruanas y el Jurado Nacional de Elecciones también traen novedades editoriales Editorial Panamericana con las travesuras de Joaquín Polifonía Editores todos esos libros para niños novedades de Feria Penguin Random House con tres novedades de autores peruanos tenemos El Secreto de Hugo Coya también el nuevo libro de Jaime Lertora el libro de Roberto Reategui librería Escrizol también se hace presente con Chimoc El Tren de la Codicia y unas publicaciones más Transhumantes Nueve Monstruos Hermanda Yo Soy Editorial Vicio Perfecto Vicio Perpetuo trae cuatro títulos en esta feria Asamblea Nacional de Rectores también se hace presente con una publicación El Reflejo en el Paisaje Amfibia Sol Mayor Fondo Editorial de Nuevo Chimbote Edi Chiripoga que son editoriales independientes Editorial Planeta nos trae cuatro novedades de feria El Veterinario en Casa que lo vamos a hacer coincidir con las campañas que realiza la Municipalidad de Miraflores con el cuidado de las mascotas y las áreas libres Editorial Vivir Vivir Intensamente Ay perdón Vivir sin No puedo ver Vivir sin enterarse y Campo Letrado sin enterarse agradecemos a la Cámara Peruana del Libro por esta oportunidad los esperamos a todos en estos 17 días de feria en la página web vamos a seguir actualizando las novedades los dejo con Germán Coronado Gracias a Banadis Pompiú Cuba directora cultural de la 35ta Feria del Libro Ricardo Palma A continuación vamos a escuchar las palabras del señor presidente de la Cámara Peruana del Libro señor Germán Coronado Ballenas el aplauso para él Bueno muchas gracias por acompañarnos mis primeras palabras son de agradecimiento para el alcalde Jorge Muñoz y todo el equipo que lo acompaña en la Municipalidad Distrital de Miraflores por habernos acogido una vez más como dijo José Carlos Albariño en el Distrito de Miraflores y esta vez permitiéndonos hacer una intervención importante en el Parque Salazar para que la feria se extienda y crezca esta es la 35ta versión de la feria Ricardo Palma y hemos pensado que ya es hora de que adquiera una dimensión como la que le estamos dando evidentemente hay una mayor dinámica de la industria editorial esto lo percibimos ya hace algún tiempo y sobre todo en los últimos tres o cuatro años como ustedes han visto hay muchísimas propuestas literarias y en distintos géneros que se plasman en nuevos libros nuevas ediciones y era necesario que este espacio se extendiera un poquito más que fuera más amplio y esto ha sido posible gracias a la sensibilidad a la capacidad de diálogo del del alcalde Jorge Muñoz y el equipo que lo acompañan en las distintas áreas que han tenido que ver con esta la autorización que nos han dado para instalar la feria en el parque Salazar esta es una nueva versión de la feria es más extensa que en años anteriores ahora son 17 días y como ustedes acaban de informarse además cuenta con un programa cultural muy interesante atractivo y creemos que va a ser una oportunidad para que el gran público miraflorino y de los distritos del sur sobre todo y que se yo los distritos circundantes se acerquen al libro entonces la idea es acercar el libro al ciudadano la feria tiene esa finalidad creo que el eslogan el lema es clarísimo tus libros a la vista están a la vista en el parque Salazar también es un es un guiño a Ricardo Palma y sus gafas tradicionales de manera que es un juego en el que no queremos dejar de recordar en ningún momento a Ricardo Palma este gran tradicionista este gran hombre de letras que dejó una obra tan importante y que nos da un camino bueno vivió sus últimos años de Miraflores y este es un homenaje a Ricardo Palma y convocamos bajo su nombre y bajo el lema tus libros a la vista la 35ª versión de la feria de Ricardo Palma quiero hacer una mención especial al hecho de que en esta feria vamos a iniciar como Cámara Peruana del Libro la campaña por la renovación de la Ley del Libro la Ley del Libro que ha permitido este crecimiento al que hacía mención hace un rato de la industria de la Peruana caduca el 12 de octubre del próximo año 12 de octubre de 2015 se extinguen los beneficios tributarios y de diversa naturaleza que hicieron posible que nuestra industria que era virtualmente inexistente por distintas razones había declinado mucho la industria de la Peruana y que gracias a la Ley del Libro que se promulgó el año 2003 ha podido iniciar un proceso de crecimiento estamos en los inicios de ese proceso se ha vuelto a constituir la red comercial todavía muy circunscrita a barrios de clases económicas pudientes y necesitamos que esa red se extienda a todo el país que los inversionistas que están en el sector del libro sigan ampliando esta red a los distintos departamentos o regiones del Perú y que haya mucha más librería mucho más punto de venta y que florezcan también las editoriales las editoriales independientes son una posibilidad de dar a conocer muchas voces y fomentar esta idea de la bibliodiversidad entonces me parece que es indispensable que se reúne la ley del libro para que esto se concrete como un un proyecto de largo plazo es decir contar con una industria editorial sólida y que empiece a exportar los talentos peruanos al exterior en forma de libros libros ya sea impresos en papel o libros digitales pero que nuestra industria editorial crezca he llegado ayer de la Feria de Libros de Santiago y veo con gran satisfacción que las brechas que existieron se han acortado es decir evidentemente ellos tienen una economía que goza de una estabilidad y de un desarrollo mayor que el de la economía peruana y esto ha permitido que florezcan una industria editorial bastante diversa con muchísimos sellos editoriales y creo que hemos camino a eso pero para eso es indispensable que se reúnen la ley del libro antes de octubre del 2015 entonces en esta feria vamos a iniciar las campañas por la renovación de la ley del libro y los invito a sumarse a ella vamos a tener una mesa redonda sobre esta temática y vamos a divulgar mucha información sobre la forma en que la ley del libro ha hecho que el libro se acerque al ciudadano que permita que nuestros niños tengan fácil acceso al libro o mejor acceso al libro que antes y esto no debe terminar sino por el contrario debe afianzarse entonces le reitero mis agradecimientos a la Municipalidad de Minera Flores y los invito a todos a disfrutar de esta feria que como ustedes han visto se presenta como una magnífica oportunidad de vincularnos con el libro y la lectura muchas gracias agradecimientos agradecimientos al señor Germán Coronado Ballenas presidente de la Cámara Peruana del libro y a continuación las palabras del doctor Jorge Muñoz Wells alcalde de Minera Flores bien muchas gracias muy buenas tardes para todos especialmente a los miembros de la mesa al señor Germán Coronado Ballenas que es el presidente de la Cámara Peruana del libro a José Carlos Alvariño que es también uno de los miembros muy activos de esta feria a Banadis Pompiú que nos ha hecho una presentación muy clara de lo que viene yo solo quería añadir algunas pocas ideas más porque ya se ha dicho todo es importante recalcar el gran esfuerzo de la Cámara Peruana del libro para darle un real espacio a la feria tradicional Ricardo Palma es una feria que nació el año 1972 probablemente muchos de los que están en este auditorio no habían nacido aún y desde esa fecha con algunas interrupciones en el camino algunas situaciones algunas vicisitudes que se han producido se ha venido desarrollando y ahora como hace algunos años atrás viene con mucha fuerza y con una gran creatividad con relación al espacio que debe albergar este magnífico esfuerzo con un recinto que ha sido creado por un arquitecto y su equipo que es un arquitecto muy conocido y connotado como es Augusto Ortiz Ceballos estuvimos conversando con él de cuál era la idea que tenía y la verdad que va a ser un sitio muy atractivo con muy buena oferta literaria he visto por ejemplo algunos de los libros que se van a presentar me llama la atención uno en particular porque hace algún tiempo se presentó la primera versión este es el segundo tomo del tren de la codicia se presentó se presentó aquí en Miraflores también y es algo que me da mucho gusto porque veo que los autores siguen produciendo para entregarnos la magia de la literatura cuando un libro es tomado por una persona hay una interacción con ese libro y se genera una magia automáticamente que nos transporta a distintos lugares nos hace fantasear nos lleva a lugares sentimos los sitios que se describen ahí y nos enriquecemos finalmente como seres humanos eso es lo que hace la literatura es una magia especial y que bueno que nosotros podamos seguir contando con la tradicional feria de Ricardo Palma aquí en el distrito de Miraflores lugar emblemático por excelencia donde además vivió sus últimos años Ricardo Palma y para los que no están familiarizados con esto aquí nomás en la rotonda al entrar a este recinto encontramos un mural donde aparece Ricardo Palma como el gran reconstructor reconstructor de una ciudad que había caído en un impacto negativo producto de la guerra con Chile y además el gran reconstructor de la biblioteca nacional y el gran literato que propició pues la conservación de una serie de obras y le dio un impulso a las obras por eso que nos damos cuenta que Ricardo Palma está muy ligado a Miraflores y esta feria está muy ligada a la municipalidad de Miraflores con alegría podemos decir que una vez más nos volvemos huéspedes de la tradicional feria Ricardo Palma y el mural que los invito a que después lo puedan analizar ver es un mural pintado por un gran pintor peruano Teodoro Núñez Ureta un gran retratista que también está plasmando todo esto que les he contado en este mural que pueden ver a la entrada de este recinto Dejando de lado eso deseo pues que la feria tenga muchísimo éxito que sean 17 días de gran actividad de interacción con el público Miraflorino o no Miraflorino Limeño o no Limeño Peruanos o no Peruanos pero que venga mucha gente que interactúen que disfruten de una serie de espacios que se han preparado para esto o de programas como por ejemplo el cine al aire libre que es una práctica que ya tiene Miraflores y que hace que las personas puedan disfrutar de los espacios públicos no hay nada más valioso que el poder disfrutar de los espacios públicos cuando los ciudadanos disfrutan de los espacios públicos se apropian de los mismos y al apropiarse de los mismos generan un espacio seguro generan un círculo virtuoso le dan un valor adicional al sitio al lugar al espacio hoy conversaba con una persona que me ha invitado a poder dar una disertación en Trujillo en los próximos días y me decía una de las cosas que ustedes han logrado como comunidad es levantar el valor de la propiedad la propiedad es uno de los derechos inherentes a las personas y en Miraflores la propiedad tiene ahora un valor mayor gracias a una serie de programas que hacemos o que tenemos en Miraflores pero fundamentalmente a un programa participativo fundamentalmente porque las personas nos dan su parecer y podemos interactuar con los vecinos enriqueciendo nuestros espacios y haciendo que nuestros espacios sean cada vez mejores sean espacios donde las personas puedan pasar un momento agradable y esto es una gran muestra de lo que se pretende para nuestra ciudad muchísimas gracias entonces a Germán y a todo su equipo por que ellos son parte también de esta transformación de una ciudad donde todos queremos vivir muchas gracias muchas gracias de esta manera damas y caballeros concluye la conferencia de prensa por la trigésima quinta feria del libro Ricardo Palma de la ciudad de la ciudad Gracias.